saludo bienvenido a otro vídeo este canal micha paulino en esta ocasión vengo a hablarles sobre la transmisión automática tengo una l200 2002 y tenía un fallo que no estaba soltando el cuarto cambio la cuarta velocidad y lo que solucionó el problema fue lo siguiente el overdrive estaba desconectado ella primero andaba funcionando bien con el overdrive desconectado sin embargo en un momento dado se le entró ese problema que no estaba soltando el cuarto el cuarto cambio entonces lo que se hizo fue anular el cable por completo desde abajo desde la parte de la transmisión se le anuló el cable por completo y otra cosa era que la transmisión tenía el respiradero tapado entonces no sé quién se lo había tapado antes de yo compré ese vehículo se le había tapado el respiradero entonces lo que hice fue también destapar el respiradero a la transmisión y quitarle el cable por completo porque quería ponérselo nuevo pero no lo encontré quizás luego se lo ponga el cable del overdrive entonces esa fue la solución anularle por completo el cambio del overdrive sabemos que vamos a tener esa gran revolución en el momento de un rebase pero ya tira la cuerda velocidad normal muy bien la tira y el respiradero verificar de que esté abierto el respiradero de la transmisión que lo tenía tapado se lo habían tapado la manguerita se había tapado con un tipo de silicón o aceropose eso es todo espero que le funcione y déjenme su comentario si de alguna manera quiere agradecerme por ahí un botón de súper gracias que puede demostrar su agradecimiento por aquí con nosotros muchas gracias